Con el gasolinazo del PRI, ahora pagas 20 pesos por litro. ¿Sabías que de esos 20, 7 son impuestos? Que casi la mitad se queda en el gobierno de Peña Nieto. Y nosotros no sabemos en qué se lo gastan. Los diputados y los senadores del PRI traicionaron a México y aprobaron el gasolinazo. Nosotros iremos al Senado a bajar al mínimo ese impuesto. Para darle reversa al gasolinazo. Nosotros queremos que pagues lo justo. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano